La mula va a recordarte Recordarte Yo te reconozco Yo te he visto antes Yo sé quién eres tú Dime ese asiento Pase por mi recuerdo Es un amor de este niño Que podemos disfrutar ahora que somos adultos Para ver si ya no me reclamo y vamos a hacerlo La gente está diciendo que pronto se acaba el mundo Amaro Si tú me ayudaras sería más fácil para mí poder descifrar Si es que entre tú y yo hubo algo o simplemente fue solo una amistad Tuve amor, dejarte, cenizarte el ayer La society muy fuerte